Cuando vienes tú, caminando hacia mí, se me sale el corazón, siento mi cuerpo volar, no existe... Hey que tal mi raza, como andan? Aquí andamos en otro episodio de Rex para todos ustedes. Tenemos hoy otro episodio bien especial como todos los que tenemos aquí. Gracias a todos a ustedes por el apoyo que me han estado dando. Les agradezco muchísimo todos los buenos comentarios, todas las buenas vibras. Y obviamente también les agradezco que hayan estado haciendo como hasta el día de hoy el esfuerzo de etiquetarme aquí a todos los artistas que quieren ver. Yo voy a tratar de estarlos paulatinamente tratando de contactar. Algunos de ellos tengo la fortuna de conocerlos o de tener contacto directo con ellos. Algunos otros no. Entonces voy a seguirles pidiendo su apoyo de que me hagan favor de etiquetarlos aquí en mi muro. Pero también les quiero pedir otro favor, raza. Me gustaría que les pongan en las redes sociales de ellos. Acepta un podcast con Rex y me etiquetan para que ellos también se den cuenta de que aquí está el espacio abierto para recibirlos a todos ellos. Y pues bueno, sin más, quiero empezar este episodio presentándoles aquí a mi invitado. Es un invitado de lujo como todos los que tengo aquí y les presento a todos ustedes a Eduardo, el turco, a Vitia. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Eso es todo, mi estimado. Muchísimas gracias por el espacio, viejote. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias por abrirnos la puerta a todo tu público. No, hombre, no. De que es un placer. Bien agradecidos, bien honrados de estar aquí. No, hombre, qué bueno. Es un placer. De hecho, raza, ya habíamos platicado hace bastante tiempecito de hacer este episodio. No se había dado por las cuestiones de las agendas y todo. Y pues eso también me da mucho gusto que tengas bastante trabajito con el proyecto, con el reinicio. Así es. Que de eso vamos a platicar ahorita un poquito más. Pero bueno, vamos comenzando. Ahora sí que quedé lleno en la plática. Me gustaría que la raza supiera que todo bien es como lo comentamos ahí en un podcast anterior. Que fue con Juanito Avitia. Que tú también vienes de la misma familia musical, ¿no? Así es. Entonces, para toda la gente, aquí mi buen Eduardo, para quien no lo sepa, es tío nada más y nada menos que de Juanito Avitia. Así es. Así es. Es hijo de mi hermano. Es hijo de mi hermano Doro. Pero, pues, Juanito tiene una formación musical desde la cuna. El chamaco ya cantaba como canta ahorita desde que yo me acuerdo. Desde que estaba así, chamaquito en pañales todavía. Y ya le hacía la lucha a la cantada. Entonces, en la casa siempre, siempre estuvimos rodeados de música. A mi papá le gustaba mucho la música. Y convivimos con eso toda la vida desde que estábamos chamaquitos. Y antes de él, pues, obviamente, con toda la tradición musical que viene en su familia, este, desde tu, era tu tatarabuelo, este. Mi tío bisabuelo. Tío bisabuelo. El charro. Exactamente, el charro Avitia. Sí, de hecho, mi papá toda su vida, pues, también todo el mundo le decía el charro. Ahora, mi hermano mayor, Juan, saludos a mi carnal, es el charro también. Ah, sí. Sí, mi papá se dedicó toda la vida al volante y, este, y le gustaba mucho la música. Entonces, ahorita, eh, a su partida dejó herederos de música y de, y de volante también. Mi hermano todavía anda en el trailer. Ah, dale, qué fregón, la neta. No, pues, un saludote para, para ellos. Este, entonces, pues, bueno, que ya como, como ustedes todos lo saben, pues, traes la música en la sangre. O sea, eres heredero de una dinastía musical, este, que obviamente, pues, es un orgullo. O para tu familia, quiero pensar. Sí, pues, bueno, en, en mi caso específico, este, es como más accidental. O sea, sí me gusta la, la música, toda la vida me ha gustado la música. Siempre me ha gustado el, el arte en, en, en todas sus, sus facetas. Sí, me gusta la pintura, me gusta la escultura, me gusta el dibujo. Eh, me gusta la fotografía, me gusta un montón el cine. Soy cinéfilo así de corazón. La música me gusta un montón. O sea, crecí con la música norteña bien arraigada porque a mi papá le gustaban, pues, los cadetes de Linares, los alegres de Terán, los broncos de Reynosa, Carlos y José. Todo lo que, todo lo que era así norte, norte en Nuevo León, a mi papá le gustaba un montón. Entonces, eso era lo que se veía en casa. Ya cuando fui creciendo yo, este, me acuerdo que el primer disco que yo así poseí, que era mío, me lo regalaron mis carnales grandes y era Central Camionera de Ramón Ayala. Ajá, y me gustaba un clásicaso, ¿no? Sí, Central Camionera de Ramón Ayala y era ese disco y traía, este, La Miedosa y, 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 muchas otras rolitas así de Ramón Ayala que luego luego se sentían así las influencias como, como rock and rolleras. Ajá. Como que Ramón Ayala era así como medio rock and rollero, no nada más norteño. Sí, de hecho, en, en, en el bajo se sentía muy marcado el toque, ¿no? Ajá. Que nada, por ahí el barragas. Sí, el barragas. Y, 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 y todo eso como que después, este, empezó a derivar en otros gustos musicales de mi parte, ¿no? Ajá. Este, me acuerdo un montón que mi papá le regaló a, a mi carnal un carro viejito, un, un Ford 59. Y, entonces, como mi carnal traía ese coche, a mi carnal le gustaba, este, Enrique Guzmán y Alberto Vázquez y el rock and roll viejito y Elvis y los Beatles y toda esa onda. Entonces, como que ahí empezó, este, esa dualidad en, en los gustos que tenía, ¿no? Entonces, como que ese disco de Ramón Ayala juntaba poquito de los dos. De los dos mundos. Ajá, de los dos mundos. Entonces, eh, conforme fui avanzando en, 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 en mi haber musical, pues ya me empezaba a gustar que, este, no sé, eh, los cadetes de toda la vida. Y luego ya después me gustaba un disco de Elvis Presley. Ah. Entonces, empezaba a ver esa, esa dualidad, ¿no? Y también se marcó a lo largo de, de la vida que empecé a ejecutar. O sea, mi primer instrumento para ejecutar no fue el bajo quinto. Yo me enseñé primero a tocar la guitarra eléctrica. ¡Órale, qué fregón! Y, y tenía un grupo de rockabilly. Ajá. Este, saludos a, a la raza que me escuchó por ahí cuando tocaba rockabilly. Tenía un grupo que se llamaba Los Diablo. Ajá, dale. Y este, y, y tocábamos rockabilly, tocábamos ecovilly y toda esa onda. Pero siempre la, la música norteña presente. Presente siempre en, en, en nuestra vida, pues. Ajá. O sea, mi papá tocaba el acordeón, tenía un acordeón de teclas. Ajá. Y este, y nos juntábamos a, a cotorrarla cuando yo llegaba de la universidad. Y este, y nos poníamos a, a darle. Yo en, en una guitarra que afinaba como un bajo quinto. ¡Ah, órale! Este, una guitarra acústica y él en el acordeón, ¿no? Y todas en do, porque el do es el tono más fácil. Sí, en, 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 son puras blancas. En el tecla, sí. Ajá, era uno de teclas y eran puras blancas. Y este, entonces, fulana en do y manga en do. Entonces, decía un amigo, este, en tono universal. En tono universal, sí, así estábamos nosotros. Y este, entonces, a raíz de eso, empezamos a, a, a tener la inquietud de hacer un grupo nosotros familiar, pues. O sea, estaba mi carnal Juan, estaba mi carnal Doro, que es el papá de Juanito. Estaba Juanito, bien chaval, bien chavalillo. Y, y ya traía un acordeón de, de teclas que parecía así una estufota. Ajá, dale. Y, y bien bárbaro, se lo arreglaba. Ya estaban bien pesados, ¿no? Los de teclas. Sí, sí, y se lo amarrábamos atrás con un alambre. Y yo tenía el primer bajo quinto, que era un chino que me mandé pedir como de Ebay. Y llegó y, ¿no? Pues nomás le di como, este, un mes yo creo y se hizo topando, ¿no? Y ya, podías aventar flechas con él. Pero ahí empezamos, entonces, la cotorregamos bien chido, porque se cuenta que hacíamos una fiesta en la casa. Y, pues, estaba Juanito, estaba mi jefe, este, mis carnales. Internales, entonces, pues, ya te tomas un amargo y ya estás bien contento, ¿no? Sí, sí, así es. Tocando ahí mismo en la casa. Ajá, sobre todo compartiendo, ¿no? En familia el gusto de la música. Sí, claro. Y, y el repertorio estaba bien a todo dar, porque todos nos sabíamos las canciones que mi papá nos enseñaba, ¿no? O sea, de, entonces, el, el, la onda siempre fue muy retro, pero sin darnos cuenta de que era retro. Ajá. O sea, nomás de, estas son las, las canciones que son, este, de, de, de gusto de él. Ajá. Entonces, obviamente, eso se nos heredó. Lo, lo mismo el cine. O sea, por ejemplo, a mí me gusta un montón el cine. Y, y, pues, soy muy fanático, pero las primeras películas así que yo recuerdo y que me sé así, yo creo que los diálogos al derecho y al revés. Ajá. Pues, todas las películas de Pedro Infante y todas las películas de Cantinflas y todas las películas de Tintan, porque era lo que veíamos en casa. Claro. Era lo que veíamos en casa porque mi papá. Y obviamente las, las de, 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 las de Charroavitia también, ¿no? Sí, sí, claro. Fíjate que sí hay, hay un, hay una conexión bien fuerte con él, pero en realidad, este, por ejemplo, yo en lo personal de fan, así, de, de películas y toda esa onda, de Pedro Infante. Pedro Infante, sí. Sí, era, era como a lo que teníamos acceso. O sea, una película del Charroavitia sí salía, pero, eh, la veíamos cuando salían en el canal de las estrellas. Así es. Era cuando salía en la tele. Y las de Pedro Infante eran de cada domingo, las de El Imortal. Y esa onda, entonces, era, era, eh, la cultura que nosotros alcanzábamos como a absorber de, de, de la generalidad. Claro. Pues, o sea, lo, lo que salía en la tele era lo que tú alcanzabas a ver y no todo absorbías, ¿no? O sea, de repente había ciertos filtros todavía, eh, en casa, no sé, por ejemplo, a mí todavía me tocó que mi papá fuera de, esta lora y ya vayas a dormir y ya no prenda la tele porque ya son películas para grandes, ¿no? Sí, sí. Entonces, mi primer acercamiento, te digo, con el arte siempre fue como lo más tradicional de México. Claro. Pero, te digo, no, no, en realidad como se fueron dando las cosas así, no era algo que yo fuera buscando. Entonces, después, al momento de que entró en nosotros la inquietud de empezar a hacer música, todo fue como de, es que vamos a hacer música tradicional porque nadie hace música tradicional. O sea, es algo que de alguna forma, eh, está, es, es como, le digo yo a los chavos de, de El Reinicio, saludazo. Saludate. A todos los chavos de El Reinicio. Sí. Este, cuando empezamos a platicar con ellos, les decía yo, desde, desde siempre, yo siempre he tenido la inquietud de hacer algo propio, pero siempre que tuviera esa marca de sello de, de hecho en México. Claro. De que fuera tradicional. Que sonara a las tradiciones mexicanas. Sí, así. Ajá. O sea, yo le digo, de repente a los chavos cuando platicamos les digo, es que esto es una lengua muerta, les digo. Sí, 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 si nadie hace la música que tú quieres oír, tú tienes que hacer la música que tú, tú quieres oír. Exactamente. Tienes toda la razón. Fíjate que sí, de hecho, este, es, es algo que se nota mucho en la música que hace, o sea, se nota precisamente, aunque digo, eh, eh, obviamente con un, digamos, con un mood ya, ya renovado. Ajá. Pero, pero se puede rescatar, este, esa esencia tradicional en, en la música que estás haciendo actualmente. Igual ahorita, pues, hablamos un poquito más, más de fondo en, en esa parte, pero me gustaría mucho que me platicaras de este, de este gusto que te, que tienes por las artes en lo general, ¿verdad? Por lo, por lo que me, me acabas de comentar, eh, sobre todo porque también te comparto un poquito, eh, me siento identificado con lo que acabas de decir. Yo, este, desde niño, pues, se me dio mucho la facilidad del, del dibujo, el dibujo, este, empecé a hice poquito de pintura, luego, realmente la fotografía y lo de este rollo de los videos lo empecé a hacer de grande, pero, pero lo empecé a hacer, eh, a raíz de que, de que cuando era músico, eh, no, pues, no era tan sencillo conseguir quien te hiciera un trabajo, pues, digamos, es muy diferente el trabajo que, que, que te hacen los, que, en mis respetos. Pues, ahorita, ahorita ya es más fácil que fotógrafos de eventos te hagan un buen trabajo, este, con, con miras a que tú lo, lo publiques en un arte discográfico. Sí. Pero antes no, antes era muy complicado, entonces, este, pues, digamos que por esa necesidad yo empecé a aprender, pero yo, yo me animé a aprender porque en, en algún momento dije, pues, bueno, se me facilita este asunto de lo del dibujo y todo este rollo. Entonces, esto es algo similar, o sea, digo, es un arte, pero, pero yo, desde mi perspectiva era, pues, bueno, la cuestión de los planos, la cuestión de, este, la apreciación, eh, composición. Claro, la composición, las reglas de la composición, esto me va a servir y sí, efectivamente sí me sirvió mucho para aprender un poquito más, más rápido. Y, te digo, me siento identificado, me gustaría que me platicaras un poquito de todo eso. Pues, mira, eh, a manera de, mmm, como formación, pues, eh, yo, a mí siempre me gustó el cine. Entonces, una vez hice un, un guión para un cortometraje cuando estaba como en preparatoria y gané en un canal que se llamaba AXN en aquel entonces, este, una beca para, 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 parcial para estudiar cine, ¿no? Entonces, eh, le platico a mi papá, mi papá me dice que, que vaya y que chequemos y toda la onda, pero obviamente, pues, esa beca parcial para estudiar cine, de todas formas, lo demás que había que pagar estaba completamente fuera de nuestras posibilidades, ¿no? Este, es una, es una carrera carísima para, 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 este, para personas como nosotros que crecimos en, en, en una familia de mucho trabajo, de muchísimo trabajo. Este, este, nos, nos inculcó mi papá siempre el valor de, de, de la formalidad, de, de aprender a trabajar, de aprender a ganarte lo tuyo. Entonces, estaba de alguna forma fuera de nuestras posibilidades, pero yo, de todas formas, como que estaba así de, yo me quiero dedicar como que era algo que tenga que ver con el arte. Entonces, eh, estudié Administración y Gestión Empresarial en la Universidad Politécnica aquí en San Luis, y mientras estaba estudiando Administración y Gestión Empresarial, empecé a estudiar Historia del Arte en México. Entonces, me iba los, 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 eh, sábados, este, y regresaba el mismo sábado en la noche, y ya empezaba el lunes otra vez en la, en la universidad. Entonces, de, a manera, eh, académica, pues, ahí fue donde, digamos que me instruí. Pero, eh, el, el gusto, por ejemplo, por, por pintar, por dibujar, desde que estaba chaval, desde que estaba chaval. O sea, siempre me gustó estar trazando, y ya después, cuando estaba más grande, me gustaba el graffiti. Este, nunca me dediqué, en realidad, porque como era, eh, antisocial, pues, no, no había como chance de salir, y me daba miedo salir en la noche a pintar, ¿no? Entonces, pero de repente, pues, sí, que decoraba el cuarto, mi mamá me daba chance de pintar lo que yo quisiera en el patio. Ese tipo de cosas, eh, sí desarrollan de alguna forma, eh, tu creatividad. Así es. Y, 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 y te dan chance de, de hacer esa comparación de, entre lo que yo tengo en la mente que quiero hacer, y cómo resulta una vez que lo llevo a cabo. Claro. Muchas veces te llevas una grata sorpresa, y dices, sí, me quedó como yo quería, y muchas veces es un bodrio, y dices, todavía no estoy preparado para llevarlo a cabo, ¿no? Sí, sí, sí. Este, pero, pues, es pintura, y ya nada más lo, lo vuelves a llevar a cabo. Ajá. Entonces, eh, esa, esa creatividad estuvo siempre presente en, en muchos aspectos. O sea, mi papá, eh, que era un, este, todólogo, este, no sé de qué manera, eh, se vio inmerso en, en la hojalatería, o la, la minería para los que nos ven por ahí de otro, de otro lugar, que es, eh, reparar los, los coches. Y, este, la reparación de carrocerías y todo eso, y entonces en casa, empezó en la cuchera en casa, después, eh, hizo un taller junto con mi carnal, Doro, y, entonces, ahí también había chance de, de expresar creatividad, ¿no? Y, entonces, ahí empecé a, a hacer, este, eh, conceptos para, para pinturas de coches, y flamas, y aerografía, y, entonces, había también chance por ahí de, de ese lado, de, de sacar el lado creativo, ¿no? Ajá. Este, este, te digo, a, a, a lo largo de la vida, siempre, como todas esas pequeñas oportunidades, que tú no te das cuenta a lo mejor cuando estás chavalo, que tu familia te apoya, eh, porque, pues, no, no, no tienes todavía esa habilidad de discernir que te están echando la mano. Claro. Pero, pero, ya cuando, cuando creces, si dices, mi papá me dejaba hacer esto y esto y esto en sus coches, o mi mamá me dejaba hacer esto y esto y esto en su casa, este, porque era así como de, no podemos costear una carrera 100% creativa para ti, porque nos preocupa que el día de mañana no tengas las herramientas para sobrevivir. Sí, que eso, yo creo que esa parte es la más, híjole, no, no sé, no sabría definir la, la palabra apropiada, pero yo creo que es lo que corta la, la inspiración de mucha gente, ¿no? O sea, el miedo a, a que si sigo mi, mi instinto artístico, pero el día de mañana, ¿qué voy a hacer de mi vida? O sea, este, necesito algo seguro, sí, o sea, este, eso está dentro de uno, pero aparte la sociedad te presiona muchísimo también, este, tienes que buscar un trabajo tradicional, este, donde no te van a emplear si estudias eso, este, no, no vas a tener seguro social, este, que una, que vas a hacer cuando estés viejo, este, para que te jubiles, entonces, quieras o no, es una presión muy fuerte que, que realmente, este, te impide que, que sigas tus sueños, Claro, pues, es, es, yo pienso que es mitad de eso y también la otra mitad es que en las instituciones no hay como, eh, una manera en la cual puedas, eh, descubrir que el arte también es una forma de vida si tú lo ordenas. Puede ser una profesión. Puede ser una profesión, exacto, este, no, no nada más en, en cuanto a, a aprender, porque por ejemplo, no tengo, eh, en el bajo quinto no tengo ningún tipo de instrucción, eh, institucionalizada, pero, si, si alguna vez me hubiese acercado a una escuela para aprenderlo, quién sabe si hubiese encontrado. Es cierto. O sea, por lo menos, en lo que yo tenía como al alcance, quién sabe si hubiese encontrado, o sea, ahora hay muchas herramientas, está el YouTube, este, ya hay escuelas, este, donde, eh, el, la música nacional o, o regional mexicana, como le dicen ahora, este, si se puede aprender y te puedes instruir y antes no, o sea, todo era como, eh, eh, cultura dialéctica, pues, o sea, lo que ibas viendo era lo que ibas aprendiendo y a través de como ibas experimentando. Y a base de, de tener mucho, este, eh, aparte de constancia, de tener demasiadas ganas de, 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 de aprender, porque la verdad es que nadie te enseñaba, o sea, si, si querías aprender, pues, tenías que ir con el que sabía y el que sabía no te quería enseñar. Claro. Entonces, pues, era bien complicado, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y te toca que hay mucha gente muy sabia. A mí me, 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 me llevo a tocar así de dos o tres personas muy sabias, pero que, eh, sí te, sí te voy a enseñar lo que yo sé, pero necesito ver que tú pongas de tu parte y que le eches muchísimas ganas porque a mí nadie me enseñó. Entonces, este, pues, te, le pones así toda la atención del mundo y yo siento que, por ejemplo, a mí en, en, en aquella juventud me atarantaba más. O sea, tener que ponerle muchísima atención a algo. Ajá. Y, eh, irónicamente hace como que te distraiga. Sí, sí, es cierto. No le puedes poner atención a algo porque estás concentrado en estar concentrado. Ajá. Y entonces no te concentras. Sí, sí. Entonces, eso, eh, me pasaba mucho cuando, cuando recién me enseñaban, ¿no? Y así de, es que ahí no va ese tono yo. Sí, pero no sé para dónde correr. Claro, sí, sí, es cierto. Este, pero, pues, está bonito, o sea, está bonito acordarte de cómo, de cómo, eh, me acerqué, te digo, por primera vez, son, de repente ahorita cosas que te estoy platicando y que yo mismo no las había reflexionado. Ajá. Pero, sí, el, el, el acercamiento a, a, a el arte, yo creo que, pues, yo, ya venía con él, yo creo, de, de agencia. Sí, claro. Te atreves el chip. Ajá. Y entonces, todo fue, eh, dándose de, de manera paulatina, pero, eh, no sé, por ejemplo, el dibujo, todavía los, los artes de, de todos nuestros sencillos, eh, están así como hechos a mano y todos los diseño yo. Ajá, qué pare. Y después los mando así como a mejorar con algún profesional, ¿no? Pero me gusta que todos parezcan, este, afiche o póster de película de los setentas. Ajá. Ajá. Entonces, todos, todos los artes de, de, de las rolas de nosotros, de los sencillos, todos traen esa onda. Eso está muy perro porque, fíjate que se ha dejado, se ha dejado mucho de hacer. Digo, antes, aparte, la ventaja que tenía, no, no, bueno, no sé si sea una ventaja, pero el atractivo definitivamente para alguien que, que era fan de un grupo, pues, también mucho tenía que ver el arte del disco. Claro. Te llamaba eso. Ah, no manches, la, o sea, te, te, cuando lo tenías en las manos, aparte de que era algo tangible, pues, también era de que, no, o sea, se ve que le pusieron cariño a eso que estaban haciendo, ¿no? Y luego abrías, este, el librito todavía y con las letras, las fotografías y era, era un viaje bien especial que, que ahorita, pues, ya, ya no lo hay. Sí, claro, era una experiencia mucho más, este, integral, pues, o sea, tú escuchabas rola por rola y estabas leyendo la letra, aquí dice este, aquí dice aquello y trae los agradecimientos especiales, o sea, traía cosas que una persona que la escuchaba en la radio no, no iba, no iba a tener esa experiencia. Así es. Como tú que tenías el disco. Es cierto. Entonces, muchas, te digo, muchas de las cosas que, que, que hacemos es como, como recordando, pues, o como acudiendo a esa nostalgia. Ajá. Que, que es algo que ya no hay. Así es. O sea, que, que, que al menos la gente que, que pueda experimentar nuestra música, este, pueda hacerlo a través de esas cosas que nosotros sentimos la primera vez que, que agarramos un disco, que vimos el arte de un disco. Ajá. Definitivamente. Oye, y por ejemplo, todo esto que, que me comentas que también te gusta la fotografía, esta parte, ¿cómo, dónde la, dónde la experimentaste? Mmm, pues, la fotografía, tenía un, 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 un compa, este, que estaba en la uni, en realidad no éramos así como súper cercanos, eh, Jorge Olvera, le mando saludos a mi compadre. Este, entonces, él empezó a, a salir con una chica que era fotógrafa. Ah, ok. Y, este, y, este, y entonces a mí me cambiaron una vez por un, una guitarra eléctrica, una, una cámara, una cámara, eh, creo que era una Rebel, de, de, de Canon, y, este, y venía todavía con el, con el, este, lente ese de 35. Milímetros. Ajá, 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 y, este, y entonces empecé a platicar con él, oye, este, no sé, la, la clásica que, a mí cuando me la cambiaron me decían, es que esta cámara toma unas fotos bien bonitas, pero es lo mismo como si cuando ves un bajo quinto te dijeron, toca bien perrón, y ya después te das cuenta y dices, pues en las manos adecuadas. Sí, es cierto, así, sí, sí. Pero si no, no, entonces, pues yo pensaba que era lo mismo que con, con las cámaras digitales o esa onda. Eh, pero, eh, sí, con, con las, las pequeñitas esas que se llaman Cybershot. O Cybershot, sí. Que, que esa fue como la primera experiencia que tuve con una cámara, una Cybershot, cuando ya estaban súper devaluadas. Tuve una, y este, pues no, tenía muy poquitas funciones, ¿no? Entonces ya cuando agarré una DSLR, ajá, que, que ya le movía lente y todo, ya me di cuenta de que estaba más cañón y que tenía. Tienes que mover los valores, el ISO, la apertura, la velocidad, entonces todo. Entonces ya me empecé a juntar con él y ya, no, mira, es que si quieres hacer esto y si quieres hacer aquello. Este, ah, me aventaba un montón de estudios así en el techo de la casa cuando llovía, este, para hacer el graffiti de luz cuando estaban cayendo rayos, ¿no? Ajá. Y este, y lo subí en aquel entonces a una plataforma que se llamaba Hi5, creo. Ajá. Este, que era así como antes del Facebook y esa onda. Y no, pues yo me sentí así bien profesional, ¿no? Ajá. Este, pero ahí me tocó experimentar ahí por el lado de la fotografía. También, eh, no fue algo como en lo que profundicé mucho, pero como que digamos que a todo le, le he, le he experimentado, le he curioseado. Pero es, es, yo creo que es a raíz de que tienes esa vena artística, ¿no? Que tienes la curiosidad por, por, por expresarte en, en distintas ramas del arte, ¿no? Sí, sí, que definitivamente, pues yo creo que el arte es curiosidad más ganas de jugar. Ajá, así es. O sea, a ver esto, ¿para qué es? Y déjale nuevo, ¿no? Así es. O sea, una breve temporada fui DJ, o sea, siempre así como, como tratando de, de picarle a todo como para encontrar algo que me terminaba de llenar. Siempre hay una satisfacción cuando, cuando tienes público delante de ti. Claro. O, o, no me acuerdo a quién leí alguna vez que dicen que los artistas tienen, eh, locus de información externa, ¿no? Que tú te ves a través de cómo te ven los demás. De los ojos ajenos. Ajá, de los ojos ajenos. Entonces, yo pienso que, de alguna forma, eh, siempre fue como buscando ese, eh, pues no es, no es como agradar, pero como a ver qué puedes, eh, eh, lograr en la gente que lo ve. Ajá. No, o sea, ya sea, eh, alegría, gusto, disgusto, lo que sea. O sea, tú buscas una reacción en la gente cuando ve algo que es tuyo. Así es. Y, 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 esa es la parte más bonita de, de hacer algo, ver la reacción de la gente a algo que es tuyo. Claro, generar, generar emociones sobre todo. Sí, sí, claro, este, entonces, yo creo que esa ha sido siempre como, como hacedor de arte, eh, la búsqueda de toda la vida. O sea, a ver qué siente la gente cuando vea, cuando escuche, cuando sienta, cuando toque, algo mío. Sí, así es. Sí, tienes toda la razón. Eh, fíjate que ahorita que platicabas eso, tú me imagino que llegaste a sentir eso porque hace rato que me, me comentabas sobre lo de las películas. Las de Pedro Infante, digo, eh, ahorita, fíjate que, que veo con, con unos ojos diferentes con, eh, ese tipo de cine, eh, que le llamaban el cine de oro. Y hasta ahorita es cuando me doy cuenta de por qué era el, el, el cine oro de México. Ves los planos fotográficos que utilizaban para las secuencias, este, híjole, no sé en qué punto se perdió eso, pero este, yo creo que, que valdría la pena para muchos que, que también soy muy aficionado al, al cine. Este, me gusta mucho la experiencia de ir al cine a ver películas, este, que también es totalmente diferente a que la pongas en tu plataforma, en la televisión. Sí, claro, es un, es una experiencia integral ir al cine. Así es, exactamente. Y fíjate que sí, este, re, re, digamos que regresar un poquito a, a, a esas, a esas raíces del cine mexicano, este, es una experiencia que te llena mucho. Y en, en, en todos los tipos de, de cine que había, incluso en el cine de terror clásico de mexicano, también, digo, sin efectos especiales y todo. Y en, no te daban ganas de cruzar la sala en la noche. Sí, no, yo me acuerdo que había una película que, que vi una o dos veces cuando era niño que se llamaba El Escapulario. Ah, sí. Todavía está en blanco y negro y toda la onda, pero estaba, estaba terrorífica. Entonces, sí, es cierto, no tienes ganas de cruzar la sala ya después de que, de que la ves, porque hay muchos elementos que, que se incluyen en, en, en la película, ¿no? O sea, no había, así como tú dices, los, todos los efectos especiales, pero, pues estaba la ambientación, estaba la música, este, las camaritas esas de, de, el hielo seco para que hiciera un mito. Ah, ah, ah. Todas esas cosas, entonces, eh, era como, en realidad, meterte en la película. Así es, sí, cierto. En realidad, meterte en la película, no, no tanto haciendo un análisis tan exhaustivo de, ay, es que esto se alcanza a ver que es falso o esto. No, o sea, todavía había como esa inocencia en el espectador de estar viendo algo y estarlo disfrutando. Claro, así es. No, no lo voy a analizar, no lo voy a sobrepensar, nomás lo voy a disfrutar de lo que me ofrezca. Sí, tienes toda la razón. Y, este, había otra, no sé si, si me corrige, si me equivoco, pero había una, creo que se llamaba El Libro de Piedra. Ah, creo que sí. Que tenían la estatua de un niño en un jardín que, ay, cabrón. Sí. Sí, estaba bien maciza también. Pero fíjate que, que aún así, si tienes toda la razón, este, a lo mejor nada más nos dedicamos a disfrutarlo, pero incluso si lo comparas con, con el cine estadounidense que se hace ahorita de terror, que obviamente son producciones millonarias. Pero siento que también eso le quita magia, o sea, este, ver tantos efectos y todo, y que al último también se logra el efecto contrario. Tiene tanto procesamiento de cosas y de CGI, de la fría, que también, no se siente, se deja de sentir algo. Claro, claro. O sea, obviamente no es real, pero, pero esa es la parte de la magia del cine, hacerte, este, que llegues a, a, a entrar en, en, en esa fantasía, ¿no? De que pienses que lo que estás viendo puede ser posible. Sí, claro, es, yo, yo a veces, por ejemplo, eso que tú platicas, yo lo comparo con el, por ejemplo, cuando salieron las televisiones esas de 4K. Ándale. Entonces tú ves un, una película que no está hecha para 4K y ves el CGI y, y dices, se ve falso en la tele de 4K. No sé, necesito una, una TV anterior para que se vea real. Así es. Porque es tanta calidad que ya no se ve real. Así es. O, o de repente ves, no sé, una actuación o algo así y te das cuenta de, de la locación y le quita el grano fotográfico, pues, que, que tiene el cine real. Ajá. O el que estás acostumbrado a ver y entonces parece, eh, algo casero. En vez de, en vez de verse súper fregón. Ajá. Y como no lleva esos filtros, se ve como, como muy amateur. Sí, pues, incluso el, el hecho de que ahorita hay cámaras que, que te graman a, a muchísimos fotogramas por, por segundo. Pero que se, se tiene que seguir haciendo a 24 fotogramas para que puedas percibir ese efecto cine, ¿no? En, 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 en las, en las películas. Eso está bien padre. No, no sé si, si llegaste a ver el cortometraje de, el de mamá. Nunca lo viste. El cortometraje original, digo, salió la película con Guillermo del Toro y todo este rollo. Ajá. Pero no sé si, si lo viste y si no lo has visto, te, te lo, te lo recomiendo un chorro. No dura más de tres minutos y la locación, si acaso, es una casa, pero pues es la habitación de arriba, este, una escena bajando las escaleras, es todo. Te digo, no dura más de tres minutos y te ponen los pelitos de punta aquí en la nuca. Ajá, sí. Y ya cuando vi la, la película, que es una producción, pues obviamente millonaria y con todo, dices, eh, como que no, 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 no. Entonces te digo, o sea, hay cierta magia también en, en esa, no es sencillez, ¿verdad? Pero es en esa forma, este, tan, eh, no es rebuscada, pero yo quiero decir que, que es algo muy especial saber comunicar con pocos elementos, este, un mensaje tan complejo. Claro, es que, eh, yo pienso que, por ejemplo, igual que en la música, yo trato de que lo que yo llevo a cabo no esté sobreproducido. Claro. O sea, hay ciertas cosas que de repente platicamos con, con el chavo que nos hace en la mezcla que es un fregonazo. Es, es, es el mejor con el que yo alguna vez haya trabajado y él es una persona súper meticulosa, es, es, pues, un, un, profesional en toda la extensión de la palabra, ¿no? Y hay de repente cosas que le digo, es que eso, déjaselo. Ajá. Le dicen, no, pero es que pierde, le digo, no, pero es que no pierde, le digo, es, es, eh, eh, es, esas, esas. Esas poquitas piezas que todavía le quedan de resto de análogo, las quiero conservar porque es como el grano de la película de la que te estoy platicando. Ajá, así es, sí, tienes razón. O sea, quiero que, quiero que, es que ese reverso se oye viejo y le digo, sí, pero, o sea, es que así quiero que se oiga. Ajá, quiero que se oiga viejo y le digo, quiero que la gente que lo escuche, hay, hay, hay una vertiente del hip hop que se llama lo-fi, que es, este, de baja fidelidad. Ajá. Entonces, a mí me gusta que mi música suene lo-fi. Ajá. O sea, no quiero que lo pongas en unas, este, bocinas Matrix y que acá suene un tom, no, o sea, yo quiero que suene en estéreo y que tú lo puedas disfrutar como disfrutas un disco de hace 30, 40 años. Ajá, sí, porque a nivel sonido eso te, te va a traer como un recuerdo, o sea, como, este, cierta nostalgia al escucharlo, ¿no? Sí, o sea, yo, yo quiero que se escuche como lo que yo he escuchado cuando era. Claro, claro, es cierto. Sí, tienes toda la razón. Y fíjate que, bueno, ahorita ya entrando ya más de lleno a lo de tu música, precisamente, este, incluso tu forma de cantar tiene un poquito de, de, este, de ese sabor de la música, de la música tradicional, de la música norteña, ¿verdad? De, de bajo sexto y, y acordeón. Y eso, este, no sé si tú lo, 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 eh, lo empezaste a trabajar o, o es tu forma natural de cantar. Bueno, te lo pregunto porque, pues, bueno, es imposible que no te haga esa pregunta, pero, pues, teniendo, por ejemplo, a Juanito, que es tu familia y que es un referente, ¿verdad? Claro. Pues, pues, cantan muy distinto. Sí, sí, completamente. Eh, no, yo, esa es mi forma, así como hablo, canto, ¿no? Sí, sí. Eh, pero creo que mucha, mucha de la interpretación o de la forma en la que tengo de, de cantar viene también de, la escucha, no tanto de la imitación, pero sí de la influencia. Ah, así es. O sea, tú escuchas la música y a ti te nace cantar como eso que escuchas. Ajá. O sea, por ejemplo, no sé, Elvis, y dicen que las primeras veces que lo escuchan decían, este, es que eso no parece que lo canta un blanco. Ajá. Y él, cuando, cuando lees un poquito de cómo vivió, dices, es que estaba rodeado de mucha, mucha música gospel. Ajá. Y este, y vivió rodeado de mucha gente de color y toda esa onda. Entonces, yo, yo pienso que no es tanto por imitación, sino que es de lo que te estás rodeando. Sí, es de lo que te estás nutriendo. Ajá, de lo que te estás nutriendo. Entonces, a la hora de yo cantar, yo canto de lo que yo me nutrí. Ajá. O sea, y, y es como, a mí me hubiera gustado escuchar algo que lo cantaran así. Ajá. A mí me hubiera gustado algo que lo cantara así. Ajá. Y este, y escucho, por ejemplo, a Juan. Ajá. Es un virtuoso y es, es un fregonazo. Sí, yo sí. Pero él lo escucho y él es la nueva escuela. Así es, totalmente. Él es la nueva escuela. O sea, él, de repente, tenemos así pláticas porque, no sé, vamos a cenar a casa de su papá y estamos ahí cotorreando. Y luego ya, es que, este, voy a hacer esto. Me dice yo. Y si te gusta. Y yo le digo, pues, se te ve padre a ti. Y le digo, pero, este, no, no es algo que yo podría meter en, en una rola mía, ¿no? Claro, porque no es tu estilo. Porque no es mi estilo. O sea, y no sabría para dónde ir. O sea, hay muchas cosas de la nueva escuela que no entiendo. No nada más es que, eh, vayamos de que me guste o no. A mí me gusta toda la música. Pero hay muchas cosas de la nueva escuela que, por ejemplo, no, no entiendo y no les alcanzo a agarrar como el sabor. Ajá. Este, como el film. No sé, por ejemplo, está la comida china y hay quien la ama y hay quien la odie. Sí. Y, este, y dice, es que estos sabores no estoy acostumbrado a ellos. Pues, así igual. Ajá. Este, él, a diferencia de mí, él tiene una instrucción vocal muy amplia. Claro. Yo empecé a instruirme a, por consejo de él, hace que será como unos dos años, yo creo. Empecé a instruirme con Dave. Dave, le mando un saludo a Dave Shaman, que es mi maestro de canto. Un saludo a ti. Y, este, también un, un fregonazo, este, estuvo en La Voz México. Sí. Este, o sea, es un, es, es una institución en lo vocal. Y, este, y él es el que me, me empezó a instruir, pero te estoy hablando de, ya muy recientemente, ¿no? O sea. Ajá. Y él, ya estabas más formado. Sí, o sea, incluso él me decía, o me dice, es que no, no quiero que cambies tu forma de cantar. Dice, nada más quiero corregir ciertos vicios que, que creo que aún, este, podemos mejorar en esta o en esta canción. Este, este, entonces la canción no sale hasta que, hasta que ya esté autorizada por ellos dos, ¿no? Por Dave y por Juan, porque ellos son los que trabajan, este, mi proyecto vocalmente. Ah, ok. Ok. No, sí, de hecho, y fíjate que sí, este, sí, sé de quién hablas, de Dave Shaman. Este, incluso por ahí Juanito también tuvo, habían, este, recomendármelo ahí el otro día para, para un compañero tuyo, este, que luego yo lo te platicaré, que me, me, este, me solicitó que, 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 a ver si Juan le pudiera dar el contacto a él. Porque, porque también muchos, este, muchos ahorita en el género, que, que también, este, es algo de lo que te quería comentar. A raíz, yo creo, creo sin temor a equivocarme, también de la, de, 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 de que Juanito se hizo lo que es. Mucha gente empezó también a decir, bueno, es importante formarme vocalmente, ¿verdad? Porque eso, eso no se daba. Sí, claro, claro que sí. Es, es, es un fenómeno, es un fenómeno. Entonces, creo que sí ha traído a la mesa que también es importante la instrucción académica, ¿no? Este, yo creo que es, es muy importante, sobre todo para, para el tipo de ejecución vocal que ellos llevan a cabo. Sí es importante tanto para poder lograrlo como para no lastimarse. Así es. Entonces, y eso te asegura, pues, una carrera más longeva, obviamente. Claro, claro, claro. Y, y, como, como bien lo decimos, pues, una mucho mejor ejecución, ¿no? Ajá. Este, y todo esto, te digo, es a través de, de nuevas herramientas. Así es. Nuevas herramientas, eh, para hacer, eh, música. Eh, por ejemplo, no sé, estos micros, yo tengo puestos los audífonos y se escucha absolutamente todo. O sea, si pasa un mosquito allá lejos, lo alcanzas a escuchar y dices, tal vez es demasiado. Ajá. No es tan necesario. O sea, a mí me gusta mucho más que todavía tenga ese sabor a tierra. Así es. Es que eso es parte de la magia. Incluso hasta los errorcitos. A veces hay errorcitos que te hacen la diferencia y que es mejor que se queden. Claro, claro, sí, no, o sea, por ejemplo, yo tengo el sueño de Guajiro de, de, y ya lo hicimos hace poquito, de grabar todo que salga en una sola, en un solo micrófono, como hacían, este, en aquel entonces, cadetes y broncos y Bertín y Lalo y todos esos grupos que me gustan cuando estaba, chavalo, colgaban un micrófono de estos en medio de la habitación. Y tocaban en una sola, en una sola sesión y nosotros lo hicimos como un experimento y suena bien fregón. O sea, a mí me gusta mucho como suena. Sí, 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 y es que te, te debe de dar, este, un sabor más parecido a eso que estás buscando. Ajá. Sí, sí, indudablemente, o sea. ¿Ya, ya lo tienes publicado eso? ¿O todavía no? No, todavía no está publicado. No, dale. No, pues está, está muy interesante escuchar. Pero sí, o sea, o sea, muchas de esas cosas, eh, son todavía como en, en la búsqueda de, de expresar eso que estábamos platicando hace rato, eh, algo propio. Claro. Algo propio, o sea, sí, sí entiendo, por ejemplo, esa idea de que los grupos tienen que, bueno, no tienen que, pero que buscan eso de tocar lo que está de moda. Ajá. O porque la corriente va hacia acá y yo voy a tocar todo esto que, que, que pienso que va a funcionar. Claro. Porque ya está sonando así esto y esto y esto y esto. Y, y nosotros, ¿no? Nosotros estamos en, esto es lo que a nosotros nos gusta y a alguien por ahí le tiene que gustar. Sí. O sea, a raíz de eso fue que empezamos a, a jugar con la música cuando yo estaba chavalo y el sueño sigue intacto. Ajá. O sea, todavía ese es el proceso de creación de nuestra música. No, y fíjate que eso está, está muy bien porque, eh, ahora sí que está siendo pionero en eso. Vamos, eh, ¿quién se imaginaría que, que unos chavos que empezaron a retomar el estilo de, de cadetes de Linares se convirtieron en lo que son los dos carnales, va? Claro. Este, y que aparte, pues, llegó en un momento también en el que no sé si, si tú recuerdas, pero si ahorita, eh, digo, todos los géneros reciben, pues, su dosis de hate. Sí, claro. Y a quien le guste. Sí, si no hay hate, no estás haciendo algo bien. Claro. Y, y en, en ese momento en, en específico me acuerdo que había como que, no sé si tú lo sentiste, había como un cierto hartazgo de, de mucha gente que, que, que era más como, más amante del norteño, del norteño tradicional, este, por lo de los corridos tumbados y que había como que un, digo, hasta la fecha, pero ahorita ya se, ya incluso se exteriorizó fuera de México. Claro. Este, pero en ese tiempo era como que estaba más concentrado todavía dentro de México y había mucha gente como que se sentía como un cierto hartazgo ya de que, bueno, es que sí está chido, pero como que ya es mucho y de repente salen estos vatos y, y todo mundo voltea a verlos. O sea, siento que, que ese fenómeno pasó porque se juntaron muchas cosas. Entonces, ellos retomando esa, esa, incluso hasta en su forma de vestir y, este, las temáticas obviamente diferentes, pero con un sonido, este, pues, que te, que te regresa hacia tu infancia. Exactamente. O sea, yo, yo, yo pienso que como mexicanos, muchas de las cosas que escuchas, eh, en, en, en la música de ellos y muchas de las, de las cosas que nosotros tratamos de, de hacer son cosas que reconoces. O sea, que en cuanto tú las escuchas, dices, esto me suena a algo que conozco. Claro. No, es así algo parecido como a lo que le pasa al crítico de la película del Ratatouille cuando, cuando le da la mordida. Exacto. O sea, eso es lo que, lo que nosotros buscamos a la hora de, de hacer una canción. O sea, y de siempre. O sea, yo me acuerdo cuando empezamos, que te digo que tenemos el, el, el grupito ese, eh, de, de casa. Después, este, por ahí, un señor de pozos, Juanito, Juan Guevara, este, nos reclutó. Y es un grupo que se llama Liberados. Creo que todavía andan jalando por ahí los Liberados. Saludos a todos. Este, nos llevó a, a trabajar con él. Ajá. Y entonces, haz de cuenta que nos llevaban para, para arroyos y, este, eh, con, con, con el abuelito de, del chavo que tocaba el sax. Ajá. Porque aquel grupo era con sax. Y nos llevaban a, a, a la casa de, de, de Don J. Luz. Este, un saludazo hasta el cielo que ya en paz descansa. Ajá. Entonces, nosotros llegábamos y llevábamos, pues, obviamente nuestras rolas de covers y toda la onda. Ajá. Pero nos gustaba hacerle un corrido. Ajá. Entonces, llegábamos y nos decían, no, pues, que, a ver, platíquenos la historia de Don J. Luz, ¿no? Pues, es que Don J. Luz así, y así, y así. Y ahora empezamos a hacer un corrido, ¿no? Este, a, a, eh, empezando, ¿no? Haciendo nuestros pininos en, en la, en la versada de la escritura y, un 31 de octubre, na, 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 en el pueblito de arroyos, na, 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 na. Y, y lo cantábamos y entonces empiezas a experimentar. Ajá. Este, que la gente reaccione a algo que tú escribiste. Claro. Sí, sí. Que la gente, entonces, eh, nosotros lo, lo, lo hacíamos, lo preparábamos, lo ensayábamos y lo llevábamos. Y cuando lo presentábamos, hombre, era, era una fiestecita con 20, 30 personas, pero era una locura. Ajá. Entonces, ese, el día que presentamos ese corrido, yo dije, de aquí soy. O sea, esto sí me gusta. Ajá. Esto sí quisiera hacer. O sea, y me llenó más que la pintura, que la escultura, que la, la foto, que todo. O sea, cuando es, cuando vi a la gente pedir una canción que acabamos de escribir hacía una semana. Ajá. Y tareearla y, y, y después de que la cantamos dos o tres veces, cantarla, dije, no, de aquí soy. Esto sí me gusta. Esto es lo mío, dijiste. Esto es lo mío. Esto sí me gusta. Esto sí me llena. Ajá. Hay, 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 esas, esas expresiones de, de gusto, de agrado. Ajá. Tan cerquita, porque en las fiestas que, que, que son privadas, donde uno inicia a tocar. Ajá. Esa flor de piel. O sea, tienes aquí al, al, al comensal, al que le estás cantando. Ajá. Y alcanzas a sentir, y alcanzas a vivir, y alcanzas a saborear. Y ves las expresiones de todos. Ajá. Sí, sí, sí. Saborear todas esas cosas que están sintiendo y dices, esto sí me llena. Sí, sí, tienes toda la razón. Y ahí inició el, el, el gusto por empezar a escribir y empezar a hacer y empezar a armar. Ajá. Entonces, eh, recuerdo, eh, muy vagamente por ahí que ya después, este, eh, me, me despedí, eh, levemente del, del grupo porque acabé la, la carrera universitaria y empecé a trabajar en, ah, en la zona industrial. Ajá. Este, trabajaba un, un turno nocturno constante. Ajá. Nada más trabajaba de noche. Entonces, pues, obviamente ya no se acomodaba para, para estar trabajando en, eh, en la música, ¿no? Ajá. Eh, y entonces dije, no, pues, por muy probablemente ya no voy a, eh, a continuar por este camino, ¿no? Y despuesito, este, eh, termino ahí mi, mi etapa con, con ellos, eh, iniciamos después de que, de que, me doy una breve pausa para trabajar un proyecto que, en, en el cual, eh, hicimos realidad ese, ese grupo que teníamos casero de cochera. Ajá. Y se llamaba Los Dorados de Villa y empezamos otra vez a, 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 a soñar, a, a idear, a hacer música de nosotros. Hicimos por ahí el, el corrido de Villa de Pozos. Este, nosotros somos originados de allá de Pozos, entonces era un sueño que a nosotros nos, nos llevaron como una canción de nosotros a tocar en el teatro del pueblo de Pozos. Ah, entonces, no, estábamos bien, bien emocionados, bien contentos, este, bien feliz yo, me subí al escenario con mi hermano Juan, con Juanito, este, mi sobrino, con, con Doroteo, con Jimmy de allá de Arroyo, saludos a Jimmy que, que por ahí nos echaba la mano en el base. Este, este, eh, otro chavo de allá de Arroyo, no, no recuerdo su nombre, mi compadre, pero también de allá de Arroyo nos, nos ayudó ese día en la batería. Este, mi papá viéndonos en primera fila, ¿no? Ah, dale, qué fregón. Entonces, todo eso estuvo bien, bien, bien fregón, bien fregón, este, entonces, a raíz de que mi, mi papá, este, nos, nos apoyó y era como, es, aún, la inspiración de todo lo que, lo que, eh, nosotros hacíamos en la música, eh, le compusimos el nuevo troquero. ¿A tu papá? A mi papá. Ah, este, mi hermano, mi hermano le compuso el nuevo troquero, este, y el nuevo troquero duró, no sé, yo creo, unos 10 años ahí, nomás, siendo parte de las rolas que tocábamos en la casa, ¿no? Ajá. En la pura familia, porque el grupo este que, desde el que te estoy hablando, este, se desintegró a raíz de que volví a darme una pausa para trabajar. Entonces, siempre, o sea, el, el arte era una constante, iba y venía, iba y venía. Entonces, en una de esas que, que dejo de tocar, este, no, a ver, me, me adelanto. Antes de, 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 de esta situación, eh, fallece mi papá, eh, lamentablemente. Yo ya dije, ya voy a dejar, este, de tocar. Eh, hay muchas cosas que se rompen. En el momento de que fallece, eh, pues tu mejor amigo, la mayor inspiración, este, eh, un compañero de vida, fuimos roomies muchos años. Eh, yo lo cuidé, eh, los últimos días, lo vi partir en el final. Entonces, yo pensaba que, en esa partida de él, pues también, eh, mi destino musical se iba junto con él, ¿no? Estuvo bien difícil. Era en, en el momento en el que, en el que partí, porque yo pensé que ya nunca iba a volver a tocar. Eh, yo pensé que ya nunca iba a volver a cantar. Porque él era, era tu motor en, en ese aspecto. Sí, 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 eh, 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 era mi motor y era mi inspiración. Así es. O sea, era mi confidente, eh, siempre andábamos juntos para arriba y para abajo. Eh, fue con el primero con el que me enseñé a tocar el, el bajo. Entonces, pues un montón de cosas. Eh, bien, bien fregonas, pero bien difíciles cuando, cuando partió. Entonces, un día en una fiesta familiar, este, después de mucho tiempo, ya habían dado yo, después de que él falleció por consejo de mi carnal, Doro, me dijo, es que tienes que regresarte a cantar. Y yo, no, pues es que no tengo ánimo y no sé qué. Entonces, me marca un día, Ricky Reyes, saludos a mi copa de Ricky. Me marca un día Ricky Reyes de, de decreto. Ajá. Y me dice, ¿sabes qué onda? Todavía tú que es el, el bajo quinto. Y yo, este, sí, ahí, más o menos. Pero yo pensé que quería mi quinto prestado. Ah, ok. Y yo, este, pues ahí lo tengo. Y me dice, no, dice, es que hay un grupo que ocupa un vocal. Ajá. Ah, ya. Y ya me dice, son los clásicos. Saludos a Valerio por ahí. Ah, un salúdate. Este, entonces me dice, son los clásicos. Pero yo no, yo no me sentía ni listo ni nada. Ajá. Entonces, ah, sí, este, yo les hablo. Y ya me dio su número de Valerio y todo. No le marqué. Es algo que nunca había platicado. No le marqué. No le marqué a Valerio porque me dio cuscús. Ajá. ¿Verdad? Entonces, a los tres, cuatro días me marca Ricky Reyes. Me dice, ¿ya le marcaste? Y yo, sí, ya le marqué, pero no me contesta. Y me dice, aquí lo tengo, güey. Ay, güey. ¿Qué onda, Vale? ¿Cómo estás? No, mire, es que andamos buscando un vocal, así, así, así. Simón, este, vengase. Este, en aquel entonces estaba uno que se llama Canay. Sí, el bar. Sí, sí, bueno, de las carnitas, sí, sí. Ese mero. Y este, vengase a Canay. Y este... Tocaban mucho por ahí, ¿verdad? Sí, tocábamos mucho allá. Entonces, fui a Canay. Y hice el casting en... Arriba del escenario. Ajá. A ver, este... Toques esto y toques esto y toques esto. Y no, pues sí. Ya acabé y... No, sí, está bueno. Vengase a jalar y que no sé qué. Era diciembre, me acuerdo. Era diciembre de 2017. Mi papá tenía tres meses de que había fallecido. Me voy con Valerio y trabajo en los clásicos como su vocalista un año. Todo 2018. 2018 desde enero hasta el 31 de diciembre. Pero siempre traía el fantasma de mi jefe ahí en la espalda. Y yo quería, este... Yo quería tocar una canción de nosotros, pues. Y este... Entonces, hubo ciertas circunstancias que no lo permitieron. Entonces, una vez más, me retiré de la música y dije, ya no se va a repetir. Habían cambiado ciertas cosas. Ya me había casado. Este... Ya no estaba mi papá. Este... Muchas, muchas cosas, ¿no? O sea, mi vida había cambiado mucho. Entonces, un día, en una fiesta de mi carnala... Saludos a mi carnala. Este... En una fiesta de mi hermana, eh... Dice mi hermano. Hay que cantar el nuevo troquero. Ya nos hemos tomado una chefe. Estábamos bien contentos y todo lo... Saco el quinto. La empezamos a... A... Cascarear. Y... Y... Y Juanito se acuerda de la segunda voz. Entonces, ¿te acuerdas de la segunda? Y ahí te lo voy soplando. Tram. He visto mi vida pasar. Pas. Lo sube mi hermana al Facebook. Ajá. Y se hace un regadero. Se hace un regadero y se hace viral en todos lados. Y entonces empiezan a preguntar de quién es la rola original. Que si está completa. Y este... Y ya le digo... No, pues que la rola es de mi hermano. O sea, pero... Pero ¿dónde está completa? En ningún lado. No existe. No existe. No existe completa en ningún lado. Este... Y entonces, a raíz de eso... Empiezan a... Hablarme de... De... Otros países. Me hablan de Chile. Me empiezan a hablar de Argentina. Me empiezan a hablar de España. Me empiezan a hablar de... De El Salvador. De Honduras. ¿Cuándo sale completa la rola? Ajá. Y yo... No, pues... Tal mejor no. Y ya me dice mi hermano... Pues grábala. Grábala. Y yo... Ay... Pues haz de cuenta que como si fuera... Así una señal. Ajá. Y yo dije... Voy a hacer la lucha y si... Si se puede así sin... Sin contratiempos. Sí la grabo. Pues ya haz de cuenta que... Le hicimos la línea melódica. Juanito le armó... Este... El acordeoncito. Y... Y ahí en el... En el cuarto de... De... Juanito. Estábamos mi carnal. Juanito y yo armando la línea melódica. Entonces cuando ya lo armamos todo... Este... Se la mandamos a... Amoy. Saludos a Amoy Bañales. Que también es parte fundamental aquí de... De lo que hemos... Este... Sacado. Lo que hemos publicado. Entonces de cuenta que se la mando a Amoy Bañales. Amoy Bañales me regresa... Una pista completa. Ah... No manches. Pero... ¿Él es de Guadalajara? Es de Guadalajara. Sí. Sí. Es el papá de los Bañales Junior. Sí. Sí. Y este... Tío de... De por ahí de algunos otros. De los integrantes. Entonces... Amoy me manda a regresar una rola. Y aquí nomás hay que montarle la voz. No manches. O sea... Se te acomodó todo. Se acomodó todo así. Y entonces... No te lo imaginaste que hubiera... No, no. Entonces... Me dice Juanito... No, pues tengo un compa... Que está conmigo en la escuela. Dice... Y él tiene un micrófono de estos... Y graba en su casa. Ajá. Bueno, vamos. Fuimos y grabamos en su casa... Juanito, la segunda voz. Es también ahí se la sabe. Juanito es la segunda voz del nuevo troquero. De la primera versión del nuevo troquero. Y yo. Y Juanito ahí... Y su papá... Es este... Es el que se aventaba a los gritos de batalla. Y no por eso. Y échale tu el coaguita y todo eso. No, dale. Y su papá todavía es. Entonces por eso es la misma voz. Sí, sí. En todas. Esa voz en off es su papá. Entonces... Sale el nuevo troquero. Y se hace un regadero. Así como yo jamás lo hubiera imaginado. Millones y millones de reproducciones en... En este... En YouTube. Y en Facebook igual. Porque la subía a todos los que eran como de streaming gráficos. Ajá. Y entonces... Este... Me dicen... ¿Y cuándo la subes a Spotify? Yo no sé cómo es Spotify. Y es que tienes que tener un intermediario y un label. Sí. No sé qué. Que ahorita ya se puede. Y ahorita ya es una chulada. Ah, ahorita ya está toda. Pero cuando pasó eso... Tienes que tener una editora y que te hiciera el trámite. Fue en medio de la pandemia. Entonces ni a quién preguntarle. Pues ahí... Este... Como pudimos la subimos. Y este... Y en el Spotify. Y en el Apple Music. Y así. Un regadero y un... Perdón. Bien fregón. Bien fregón. O sea, era algo que nunca hubiera esperado. Y entonces... Me hablaron de un programa así. Un podcast. Pero... De Los Ángeles. Para entrevistarme. Para entrevistarme y no sé qué tanto. Y todo llegó. Y yo no tenía grupo. Ah. Yo no tenía grupo con qué hacerle frente a esa situación. Porque de hecho... Habíamos hecho algo... Que no tenía yo con qué hacerle frente. Ah, exacto. Entonces... Chime. ¿Qué haremos? No, pues... Ahí este... De... De casualidad y así... Después de un rato hice la unión. Ajá. Eh... La unión... Eh... Nos llamamos la unión. Este... Ahí trabajé con... Con Francisco Pesina. El surdo. Ah, sí. Entonces... Trabajamos también alrededor de... Un año, yo creo. Una temporada de muchísimo trabajo. Este... Eh... Alcanzamos a grabar una canción. También inédita. Este... Al final... Eh... Ya pues no pudimos coincidir en algunas... Cuestiones... Y... Pues me dejó un gran aprendizaje... El haber compartido... Eh... Breve tiempo... Con una persona que tenía tantos años en la industria. Sí, sí. Este... Tantos, tantos años... Este... Pues trabajando, ¿no? Eh... Desde Canelo hasta todo lo que ha hecho después. Sí, sí, sí. Entonces grabamos esa rola. Este... Y antes de que saliera el corte promocional... Ya no estábamos laburando juntos. Mm-hmm. Entonces... Otra vez... Este... Agarrar la maleta de sueños... Y de canciones inéditas... Y a ver... Dónde se puede hacer. Mm-hmm. Se da... Eh... Pues yo creo que... Es Dios. Eh... Mágico que... Me habla Ángel Escalante y me dice... ¿Qué onda? Ya hemos tenido un proyecto como de Cotorreo Ángel y yo. Mm-hmm. Que se llamaba Los Gallos y Al Alacrán. Estaba Ángel. Estaba Iván Moreno. Saludos a Iván. De... De hoy Grupo Reten. Y estaba yo. Y este... Era un fara-fara. Estábamos ahí cotorreando y... Grabamos unos videos y... Y toda la onda. Y empezó así como... A caernos un jale. Entonces ya habíamos tenido un... Un... Un previo encuentro. Entonces me habla y me dice... ¿Sabes qué onda? Estoy libre. Y le digo... No, neta. Me dice sí. Me dice... ¿Hacemos algo? Y yo sí. Ya no estás trabajando con nadie. No, estoy libre. No estoy haciendo nada. Pero te estoy hablando de que esto pasó en menos de... De una semana. ¡Órale! Entonces me dice... Estoy libre yo. Este... Ángel Escalante. Este... Mi compadre. Eh... Nos juntamos Ángel Escalante y yo. Y cuando nos escucha... La... La primera presentación que tuvimos fue en la casa de Aarón Martínez. Que soy el baterista del reinicio. Ajá. Aarón. Que también era un grupazo. Que sí. Era un grupazo. Y de ahí también salió Ángel. Entonces me dice... ¿Vamos a hacer algo? Y ya les digo... No, sí. Pues yo estoy para jalar. Les digo... ¿Pero qué? ¿Qué haremos? Y entonces les empiezo a enseñar. Pues miren, tengo esta canción. Y tengo esta. Y tengo esta. Y tengo esta. Y tengo esta. Y así. Ajá. Y entonces... Pues vamos a acotorrear a ver qué sale. Y... Teníamos como... Tres, cuatro tocadas yo creo. Este... Y llegó Moï. Llegó Moï César Sandoval del Portezuelo. Él es el bajista. Es un bárbaro mi compadre. Para el... Para la docerola. Para el bajo. Y para el sexto. Y para todo. O sea, todo lo que tiene cuerdas lo deshace mi compadre. Y... Este... El arpa no, nomás porque no la ha agarrado. Sí, nomás porque no la ha agarrado yo creo. Pero yo creo también la de poder. Sí, sí. Y se suma. Y entonces las cosas se empiezan a dar porque los chavos están en... Sí deberíamos de tocar canciones de nosotros. Ajá. Sí deberíamos de tocar canciones hechas en este estilo. Ajá. Sí deberíamos... O sea, porque mucha gente nos dice... ¿Pero para cuándo el sax? Y nosotros no. Para nunca. No, es que el sax se requiere. ¿Por qué San Luis y yo? No necesariamente. No es obligatorio porque... Pues esta es la música que a nosotros nos gusta. Y la música que a nosotros nos gusta que es esta. No lleva sax. Así es. No, no, no. No tengo nada así como en contra de... Del sax ni nada por el estilo. Pero es así como de... Este es... Es otro subgénero. Claro. Por así decirlo. Así es. El 11 de mayo se agrega Andrés, que es el animador y el percusionista. Él fue el último que se agregó. O sea, este 11 de mayo vamos a cumplir un año juntos. Ajá. Apenas. Este 11 de mayo. Y han sido un huracán de vivencias que nos han tocado en este año. En poquito tiempo. Bien fregonas. Bien fregonas. O sea, nos juntamos en mayo y en julio del año pasado de 2023. Un cliente que nos había visto nos lleva a tocar a unos 15 años alternando con Río Grande. Ah, sí. Fue la primera vez que como el reinicio nos íbamos a subir a un escenario. Ajá. Todos obviamente ya habíamos calado escenarios, cada quien por nuestra parte, y ellos con este grupo, y yo con aquel, y así. Pero como reinicio, la primera vez que nos subimos a un escenario fue con Río Grande. Y de ahí vino posteriormente la cercanía para lo de la colaboración que hicieron. De igual, fue un sueño hecho realidad. Se cuenta que nos bajamos de tocar y me dice Don Chonan. Saludos a Don Chon. Saludos a Don Chon. Saludos a Don Chon. Saludos a Don Chon. Un figurón. No, es una chulada, Don Chon. Una chulada. Todos ellos me dicen Don Chon. Oiga. Lo voy a remedar. Dice. Oiga, ¿quién es el que canta? Y ya le digo, no, pues yo. Qué bonito canta, oiga. Tocan bien bonito. Y estuvo bien fregón porque el baterista de Río Grande, dicen ellos que, pues obviamente como todo baterista es muy especial con todas sus cosas. Claro. Y se bajaron y le dice, tú casi un bonito hijo. Ahorita que te subas otra vez te la voy a prestar completa. Ah, vamos. Entonces nos prestaron la batería completa. Nosotros estuvimos a nuestras anchas en su escenario. Y cuando nos bajamos por segunda ocasión me dicen Don Chon. No se vaya. Dice, ahorita quiero platicar con usted. Sí. No, pues nosotros ahí bien alucinados, ¿no? Y nos queríamos esperar para tomarnos la foto. Sí, sí. Bien felices. Se bajan y me dicen. Es que, ¿qué crees que el año que viene? Este. Este. Es el cumpleaños de Mígeles. Y quiero llevarlos a ustedes. Órale. Pues es un halago bien grande, ¿no? Sí, claro. Nosotros así. De veras. Dije, sí, de veras. Pásame su número. Le paso mi número. Y ya, pues por la emoción y todo, yo no le pido el de él. Yo, ya veníamos de regreso y íbamos para el hotel ahí en Salinas. Y luego ya les digo, no le pedí su número a Don Chon. Ya no me va a hablar. No, pues pasa un día y pasa dos. Dije, no, ya me fregué. Se me fue la onda. O sea, en la emoción de que yo le di mi número, jamás le dije, pero pásame el suyo. Sí, claro. Y como a los dos, tres días, me dio un mensaje. Hola, no sé si se acuerda de mí. ¿Cómo no? ¿Cómo no? No, pues empezamos a platicar. Formamos una relación de amistad bien bonita, bien fregona. Este, le empecé a pasar nuestras canciones. Este, le gustaron las rolas de nosotros. De hecho, por ahí hay una o dos rolas que están pendientes que creo que ellos van a grabar. Ah, ahora sí. De las, de las, de las, pues de las que son autoridad de mi carnal, ¿no? Ajá. Y de las que nosotros nos tocamos. Oiga, ¿cómo ves si nos pasan esas rolas? Y nosotros, no. Sí, todas las que quieras. Nosotros encantados. Claro. Y, y platicando y en ese, este, ida y de regreso, se da la oportunidad de, de, de ofrecerle, pues de, de proponerle un duet. Ajá. Sí, este, pues ellos nunca le dicen que no a nadie porque son, son buenas gentes, son nobles y son. Maravillosas personas. Me dicen, pues mándemelo para ver, este, cómo está la onda, ¿no? Entonces, ya platico yo con los chavos, este, platico con, con mi carnal, oye, ¿cómo ves? Y mi carnal nos da de regreso al rancho. Ajá. Nos da de regreso al rancho, nos da la línea melódica, nos produce, Ángel hace los arreglos, vamos y lo grabamos de manera casera al home studio de Lalo Nieto. Este, Juan grabamos. Estaba la parte de Chon, este, en la voz y nos dirige, este, me dirige a mí en la, en la voz y Ángel en la segunda que, que va acompañándome a mí y mandamos, eh, el, el piloto, por así decírselo. Sí, sí, la maqueta, la maqueta, y este, estaba yo en la casa y se lo mando y así, a ver qué dice, a ver qué contesta, a ver qué contesta. No, se tardó, o sea, yo creo que se tardó como unos diez minutos, pero a mí se me hicieron diez horas, ¿no? Sí, sí, sí me imagino. Y este, perdóneme, les es que venía en la carretera, pero sí está bien bonita la canción. Ah, qué frego. Sí, sí, la grabamos. Le voy a mandar de regreso mi línea y la grabamos. Ándale, pues. No, pues yo bien feliz y emocionado, hubo ahí, eh, lágrimas y risas, ¿no? Sí, me imagino. Cuando, cuando por fin nos, nos, nos dieron la noticia de que sí íbamos a, a trabajar con ellos. Eh, llega la línea melódica, la armamos, nos vamos para Río Grande, llegamos allá a San Lorenzo con ellos. Pero, ¿ahí grabaron la canción? El tema ya, este, o, o, o. El, el tema nosotros lo, lo teníamos ya armado y masterizado aquí. Ah, ok. Y conseguimos a mi compa Charlie, saludos a Charlie del pura lumbre. Charlie García, él nos grabó el sax aquí. Ah, ok. Entonces, cuando llegamos allá, dice Don Chón, a ver, déjame le hablo a Juanelo. Porque ayer, dice, grabaron los contrabandistas, dice, con nosotros. Ajá. Entonces, dice, pues nos tomamos unas frías y ya han de andar desvelados y tal. O sea, pues llega Juanelo, este, y oye la rola y dice, oiga, está buena esta rola. Voy a grabar con ustedes el video. Y dice, ¿no quieren que yo le grabe el sax? Y yo, pues claro que sí. Le digo, pues esa es la idea, ¿verdad? Sí, sí. Sí, Juanelo, como no. Yo se los mando. Entonces, grabamos allá, este, nos trataron así a todo dar. Este, nos fuimos a comer. Todo bien fantástico. Para nosotros todo ha sido, o sea, este poquito tiempo ha sido un sueño hecho realidad. Cosa tras cosa tras cosa que ha ido sucediendo. Han sido cosas que en muchos años, este, de andar, este, vagando, así como te digo, con el maletín lleno de ilusiones y de canciones. Entonces, jamás había pasado. Y en este año, todas pasaron. Fíjate que luego uno no se da cuenta, porque a veces uno tiene el ansia de, en cuanto digo, en esta cuestión artística, pues de lograr algo, de mostrar lo tuyo, incluso a demostrarse a uno mismo, ¿verdad? De que si uno realmente, a veces te llega lo que le llaman ahí, este, el, el, le dicen el síndrome del impostor. O sea, este, donde a veces uno sabe que tiene talento, pero a veces no te crees lo suficientemente valioso para creerte que sea cierto, ¿no? Entonces, es complicado a veces imaginarte que también la vida tiene un ritmo, ¿no? O sea, todo, todo llega cuando tiene que llegar, en el momento preciso, ¿no? Sí, sí, completamente de acuerdo. Y son cosas que, como tú dices, no, no sabes en qué momento llega. O sea, cuando volteo para atrás, todavía es una situación muy emocionante para mí darme cuenta de que todas las cosas que alguna vez soñé, ya las viví, ya las viví. O sea, ahora, pues sueño más cosas, ¿no? Ajá. Este, ya desde, desde este pasito que he avanzado, desde que inicié, ahora sueño cosas diferentes y más, y tengo más ganas de seguir haciendo música, y tengo más ganas de seguir haciendo canciones. Ajá. Pero cuando volteas hacia atrás, no sabes cómo sucedieron las cosas. Así es. O sea, hasta que a lo mejor te pones a reflexionarlas y te das cuenta de que todo ha sido parte de una coincidencia bien grandota. Es cierto. Una coincidencia bien grandota, de no dejar de echarle ganas, de aunque en momentos me daba, pues yo, yo no le llamaría descanso, porque la música es una novia celosa que no te deja estar en paz. Es cierto. No, 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 no la puedes dejar. No, no la puedes dejar. O sea, ya sea tocar o oír. Sí, tienes toda la razón. Pero, pero siempre está ahí presente, viéndote desde la ventana o por encima del hombro, pero siempre está ahí. Siempre está ahí. Entonces, en realidad no, no le llamaría descanso, pero digamos que en esos momentos donde no ejecutaba, seguíamos siempre soñando, seguíamos haciendo canciones, este, seguíamos escribiendo, seguíamos pensando, oye, si algún día le doy esta canción a fulano y si algún día se la doy a mangano. O sea, yo, yo ya empezaba a verme como atrás del escenario y en este año pasado fue un golpe así en la cara de la vida. No, todavía se puede enfrente. Todavía tienes oportunidad de enfrente del escenario. No tiene por qué ser atrás. Sí, tienes toda la razón. Fíjate que tienes, comparto totalmente todo lo que acabas de decir. De hecho, este, a mí, por ejemplo, en lo personal, este espacio surgió por eso. O sea, te digo, yo también soy, soy un amante, este, de loco de la música. Pero también, digo, pues por muchas situaciones ya no pude hacerlo. O quien sabe, ahorita, me resuena mucho lo que dices. No sé si algún día lo pueda hacer, ¿verdad? Yo soy el claro ejemplo de que sí se puede. Sí, fíjate. O sea, no importa cuántas broncas o contratiempos te ponga la vida, tú no sabes lo que hay atrás de la última duna. Ajá, tienes toda la razón. Y precisamente fue por eso que, digo, muchas de las cosas que hago desde que ya dejé de hacer música son por tener cerca la música. Y este espacio, pues realmente fue por eso, porque es otra forma de estar cerca de la música indirectamente, pero de no dejarla, como tú dices, porque ahí está presente. Próximamente vamos a colaborar con Hernán. Eso. Vamos a hacer un dueto o algo así por el estilo. Yo encantado. Yo encantadísimo. Estaría todo dar. Sí, encantado. Yo creo que también ha de estar bien, Fregón, que así como tú nos has insertado en esto, porque te aseguro que todos los demás que han pasado por aquí es, si no el primero, el más íntimo de todos a los que alguna vez han asistido. Ajá, también estaría bien que tú te dieras una vuelta por acá. No, pues estaría genial. Imagínate yo, yo encantadísimo, te digo, la verdad, no, te agradezco mucho el comentario y no, pues si un día se diera, pues créeme que por mí encantadísimo, la verdad. Ya está, ya lo comprometí. Ya, ya, ya estamos, estamos bien amarrados, ya. Ya dijo. Ok, bueno. Bueno, me gustaría muchísimo que me platiques ahorita, ya digo, ya, ya, ya nos diste una remembranza un poquito de todo lo que ha sido este este último año, sobre todo con el reinicio, pero me gustaría que me platicaras este que viene, que viene para, para tu agrupación. Bueno, con el reinicio ahorita lo que seguiría o lo que tenemos en puerta es terminar el EP. Ajá, este, es un EP que como te platico me ha costado años, muchos años, ahorita está compuesto de, al pie de tu tumba que es para papá, el nuevo troquero, que tiene una versión extended que es la que acabamos de, de sacar, la borrachera que fue con la primera que hicimos el reinicio. Ajá. Eh, eh, de regreso al rancho y ahorita viene La Muerte nos empareja, muy probablemente, eh, a dueto con los superiores de Nuevo León. Ajá. Y el Carrujo, el Carrujo, que es un guapango que tenemos por ahí, eh, dedicado especialmente para Flavio, que es un, un seguidor fiel del reinicio y que siempre, siempre nos, nos apoya. Mira, el Carrujo es, es el guapango que viene por ahí. No, pues qué perrón que tengas ese detalle con, con la gente que te sigue de cerca, este, porque la verdad, este, ese tipo de público es bien valioso, ¿no? Sí, no, no, nosotros estamos, el, el grupo, los seguidores del grupo están hechos de puros amigos. Ajá. No, hombre, qué perrón. O sea, hemos tenido la fortuna de que nuestro fanbase, así, primario, son puros músicos. Ah, qué fregón. Está bien fregón, o sea, nosotros vamos, la, yo creo que una vez al mes tocamos en una fiesta de otro músico. Ah, sí. Y eso está bien fregón. Sí, la neta, sí. Y aparte eso, eso te, te debe de dar cierto orgullo, ¿no? Porque, digo, a mí me ha tocado, este, que, que músicos contraten a otros músicos, incluso cuando son músicos muy famosos que te digan, oye, este, pues a, a fulano, pues ven a tocar a mi, a mi fiesta, ¿no? Entonces, yo, yo, de repente me ha tocado, este, ver, verlos y como que están así como medio chiveos. Digo, no, hombre, pues deberías de sentirte orgulloso, vea, que otras, otras agrupaciones te invitan a tocar un evento. Sí. Es forma de reconocer tu trabajo. Sí, no, y, y, y está bien fregón. Y, te digo, volvemos a lo mismo, o sea, los músicos que nos contratan es, es que esta música ya no se hace. Entonces, por eso los traemos a ustedes. Nosotros traemos una onda más moderna, pero ustedes tocan música que ya, que ya nadie toca. Claro, sí, 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 es cierto. Y bien tocada. Gracias. Este, de hecho, quiero pensar que por eso le pusiste el reinicio, ¿no? Por, por estas etapas intermitentes que, que tuviste en, en, en la carrera. Sí, de hecho, es eso, precisamente. Es, para, para mí, en lo personal es eso, es, es darle reset y volver a empezar. Así como, como te digo, eh, bendito sea Dios en, hemos logrado en este corto tiempo hacer lo que jamás se pudo en, en muchos años. Te digo que, que, que estuvimos luchando por, por, por tener una identidad. Ajá. Porque la gente supiera de qué se trataba, eh, mi visión del arte en general, de, de la música en particular, ¿no? Ajá. Este, que la gente pueda escuchar a través de lo que nosotros hacemos, lo que a mí me hubiese gustado escuchar. Así es. O sea, es, es, es un viaje, a lo mejor, este, nostálgico, pues, escuchar la música de nosotros. Sí tiene un toque ya, obviamente, por todas las herramientas con las que grabas y, eh, por el contexto de las letras y todo, pues, obviamente, es, es moderno. Así es. Pero siempre estamos tratando de que suene a lo que nos hubiera gustado a nosotros hoy. Ajá. Sí, sí. Entonces, eh, en ese, en ese viaje, eh, estoy muy contento de colaborar con las personas con las que hoy colaboro. O sea, el equipo está armado de las personas que tenían que estar. Ajá. Eh, Dios nos ha puesto así cada, cada pieza del, del, del reloj, pues, cada engrane, cada, cada parte del rompecabezas, el lugar que tenía que estar. Estar aquí también es parte de eso. Ah, hombre, muchas gracias, te agradezco muchísimo. No, 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 al revés, yo estoy bien agradecido porque soy consciente de, eh, el calibre de los, de los personajes que has, que has invitado y te, te agradezco mucho estar aquí. No, hombre, no, 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 este, mira, pues, de hecho, eh, yo, yo les agradezco a todos ustedes, este, que, que, que acepten mi invitación. Eh, sobre todo, te soy bien honesto, yo trato de invitar a la gente, pues, a la, a la que le tengo respeto y admiración. Gracias. Nosotros no, pero a partir de que han venido aquí, pues, también hemos hecho una muy bonita relación de amistad y yo sé que contigo no va a ser la excepción. Claro que sí. Entonces, aparte de eso, pues, pues, aquí va a haber una, una amistad, este, para, para ti. Gracias, muchísimas gracias. No, hombre, este, Eduardo, quisiera, este, que me cuentes otra cosa también, que yo me pude dar cuenta por ahí, este, eh, en las redes sociales hace algunos días. Nos dio también la oportunidad ahora que, que está de regreso, este, en el evento de Magno, este, ahora que, que va a ser en Los López, el 11 de mayo, este, somos parte del lenguaje y nosotros bien contentos porque es nuestro primer aniversario. Sí, fíjate, es el 11 de mayo, nosotros cumplimos un año y vamos a ese evento con él. Arale, fíjate cómo se van conjuntando las cosas. Sí, pues, es que en realidad a veces uno pierde de, de vista de que en realidad la, la vida también tiene un ritmo. Claro. Como la música. Así es. No podría estar más de acuerdo en eso. Sí, sí, sí. Sí, sí. Y no, no puedes imponer tu propio ritmo a la vida, o sea, la vida te va a llevar. Es cierto. Tienes que confiar y, digo, sin dejar de echarle ganas, pero tienes que dejarte llevar. Sí, tienes toda la razón. Este, Eduardo, ¿algo más que quisieras compartirnos? Pues, no, nada más agradecerte el espacio. Quiero mandarles saludos a todos mis, mis compañeros, a, a mi familia, este, a mi esposa, a toda la gente que nos, que nos apoya, que nos sigue en, en nuestra corta trayectoria y que por ahí, este, escucha nuestra música. Muchas gracias a todos. No, hombre, no, no, de qué te digo, este, yo encantado, la verdad, de, de que estés aquí, te digo, ya habíamos, este, platicado por ahí, apenas, bueno, nos pudimos poner de acuerdo con lo de las agendas y todo. Claro. Y te digo, la verdad, este, yo, es más, te lo comenté desde los primeros mensajes que nos mandamos, o sea, yo conozco tu trabajo, lo que has hecho, lo que has publicado. Gracias. Y, y como te lo acabo de comentar hace ratito, yo trato de que a las personas que, que vienen y que estén aquí, pues es porque les tengo una admiración y les tengo un respeto. Muchas gracias. Y te digo, y este, y, y pues también, también te tengo ya, eh, aprecio y tienes una, una amistad aquí para. Igualmente. Para cuando necesites, pues aquí tienes un amigo. Muchas gracias, muchas gracias, Hernán. No, pues, eh, eso sería todo, entonces, esperemos, este, próximamente, eh, tenerte aquí en otro episodio. Siento que hay, pues, cositas ahí de las que podemos ir. Claro que sí. Este, hablando próximamente y, y la verdad es que también estaría bien interesante, eh, platicar sobre lo que pasó después del 11 de mayo. Claro que sí. ¿Verdad? Claro que sí, seguimos pendientes. Excelente. Pues ya se lo saben, Racita, entonces por ahí les encargamos muchísimo, este, que compartan el video, este, obviamente también la música del reinicio, todas las, este, las sorpresas que nos vas a estar publicando por ahí en tus redes y todo. Y, pues, bueno, ya.